Muchas gracias. Ustedes han aplaudido sus expectativas. Y las expectativas nunca se cumplen. Ni las propias ni las ajenas. Así que las expectativas que ustedes tienen seguramente no se van a cumplir y las mías tampoco. Lo cual nos da libertad para escuchar y pensar sobre lo que yo pueda decir y lo que se me puede ocurrir en este proceso. He estado pensando qué es lo que puedo decir. Se ha dicho tanto, pero voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que me parece a mí ahora, casi como un comentario que podría haber estado al principio. Este es un congreso sobre el futuro. Pero el futuro no existe. O sea, el futuro es aquello que nosotros pensamos que puede ocurrir. Porque existimos en el presente. En un presente cambiante continuo. De modo que en realidad nuestro vivir ocurre en el presente. Tal vez podríamos haber hecho o hacer un congreso sobre el presente. ¿Cómo estamos? Porque según cómo estamos ahora es como nos transformaremos y surgirá el futuro. Así que me voy a preguntar un poco sobre cómo estamos, cómo estamos que hacemos un congreso sobre el futuro. ¿Cómo estamos que nos preocupan las cosas que nos preocupan? Porque resulta que al cosmos no le importa, ni le preocupa, ni le ocupa lo que pase con nosotros. Ni a la biosfera tampoco. Así que a los únicos que nos importa y nos ocupa o nos podría ocupar, lo que sucede con nosotros es a nosotros mismos. Así que voy a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Además vivimos un presente que es peculiar. Bueno, todos los presentes son peculiares, digamos, toda la historia a lo largo del origen de los seres vivos ha sido un presente cambiante, continuo, único y peculiar en su ocurrir. Pero al decir esto me permite invitar a una reflexión. En este momento nos encontramos en la capacidad de hacer cualquier cosa que se nos ocurra si respetamos las coherencias operacionales del ámbito en que se nos ocurre. Pues por favor, esto es tremendo, ¿no? Pero ¿queremos hacer cualquier cosa que se nos ocurra? Bueno, esa es una pregunta interesante. Porque, ¿qué hacemos? Nuestra preocupación con nuestros niños es que no hagan cualquier cosa que se les ocurra. Que ojalá de sí mismos escojan hacer ciertas cosas que tienen un cierto sentido más amplio que su localidad. Yo recuerdo que mi madre me decía a mí cuando yo era chico Chichito, porque me decía Chichito No eres una callampa Hay otros seres humanos contigo No, no somos callampas, seres humanos Existimos con otros seres humanos que tienen presencia o podemos escoger que tenga presencia Entonces yo quiero decir algo sobre esta clase de seres que somos los seres humanos Que no somos callampas Que nos puede importar Lo que le pasa a otros seres vivos Sí, hemos dicho que Aquí se ha dicho Que los seres vivos se originan en la Tierra Hará 4.000 millones de años ¿Y qué se originan en la Tierra? Bueno, se originan las bacterias primigenias Las protobacterias Los protobios, como yo los llamaría ¿Y qué son? Son remolinos de producciones moleculares que se producen a sí mismos Abiertos al flujo de moléculas de ellos Pero son sistemas moleculares, de procesos moleculares Tales que el resultado de todos esos procesos son ellos mismos Y es a eso a lo que hace referencia la noción de autopoiesis Con la cual yo me encontré Mirando cómo pasaban los procesos metabólicos Y si miramos los procesos metabólicos son todos cíclicos Y el resultado es elementos de procesos metabólicos Y el resultado es la bacteria o el ser vivo Cualquiera que este sea Pero al originarse este ser vivo Esta bacteria Surge con él El entorno que lo hace posible Surge el nicho ecológico No diseñado Sino que surge espontáneamente Porque si no se da el entorno Y que hace posible que este Remolino de producciones moleculares Este sistema autopoietico molecular Pueda operar No opera Así que tiene que haber surgido simultáneamente El ser vivo primigenio Y el entorno El nicho ecológico Que lo hace posible De modo que la historia de los seres vivos Es una historia de transformaciones De esta unidad ecológica Organismo-nicho ¿Con qué dirección? Con ninguna A veces en mi curso Yo le digo a mis alumnos Yo he estudiado la vida de ustedes Y podría decir aquí Que yo he estudiado la vida De cada uno De todos nosotros Los presentes Donde nacieron Cómo fue la infancia Cómo fue el entorno Que vivieron A dónde estudiaron Qué viajaron Etcétera Y si miramos esa historia Veríamos que veníamos para acá A encontrarnos aquí hoy Todos juntos Pero no es cierto Hemos resultado aquí Hemos resultado aquí De una historia individual Que en su inicio No va hacia ninguna parte Y en su suceder No va hacia ninguna parte Y lo mismo pasa Con el origen De los seres vivos Que no iban Hacia ninguna parte Ocurrían Ocurrían Y en esta dinámica De ocurrir En la conservación Y reproducción Continua De la transformación De la unidad De organismo Nicho Iban cambiando Y se conservaba Lo que se conservaba Porque lo central En la historia Es lo que se conserva Lo central En la historia De los seres vivos Son Las formas de vivir Los modos de vida Que se han ido conservando En las variaciones Que han ocurrido De modo que ahora somos Uno de los numerosos Presentes De organismos Que existen En la biófera Pero nosotros Como seres humanos Partimos de un cierto Punto particular Que Para poder Decir algo Sobre eso Tenemos que poder decir Algo de lo que se ha Conservado Porque lo humano No es un sistema genético No es nuestra configuración Genética Lo que nos hace humanos Si nos diferenciamos De los chimpancés Menos de un 2% De la composición genética Así que lo que nos hace humanos No es nuestra constitución genética Sino que Nuestro modo de vida Y el tema es ¿Qué modo de vida Comenzó a conservarse En algún momento De modo que somos ahora Como somos? ¿Y cómo somos ahora? Bueno Somos seres Que nacemos Amorosos He sido cuidadoso Nacemos amorosos Todos nosotros Hemos nacido Como un bebé Que viene hechito Para ser acogido Para ser cuidado ¿No? Lo tomamos en brazo Y se entrega Ahí está En nuestros brazos Si los abrimos Cae Se rompe Se muere La mariposa Sale de la crisálida Hechita Para Bueno No es intencional Es el resultado De la historia De esta Historia De transformación De la unidad Organismo-Nicho En que los organismos Han ido Cambiando Con la conservación Del vivir Y del entorno Que los hace posible Y la mariposa Al salir de la crisálida Sale hechita Para existir En el espacio En que puede vivir Como mariposa O sea Su hechura Implica Flores Néctar Ciertas formas De flores Una atmósfera Oxígeno Etcétera Todo lo que hace El nicho ecológico De la mariposa Así nosotros Nacemos amorosos Y nuestro nacer amoroso Tiene que ver Con que somos mamíferos Los mamíferos Bueno Pero todo ser vivo Surge al vivir En la confianza Implícita En su hechura De que se va a encontrar Con el nicho ecológico Que lo hace posible Porque si no Perteneciese a esa historia No estaría allí presente Bueno Nosotros nacemos De esa manera En algún linaje De primates Bípedos En que se constituye El espacio En el cual Lo humano Puede ocurrir Y que es lo peculiar Del humano Actualmente Que somos Bueno Existimos en el lenguaje Vivimos en conversaciones En redes de conversación Aquí estamos Estos tres días Conversando Lenguajeando Y nos encanta Ustedes no estarían aquí Si no lo pasasen bien En este juego De hablar Escuchar De escucharnos Y otra cosa Que los seres humanos Hacemos Y que solo es posible Si vivimos en el lenguaje Que es reflexionar Tal vez La pregunta Más importante Que le hace una mamá A su niño O niña pequeña En algún momento Determinado Cuando tiene Seguramente Unos Tres años Ah Humbertito ¿Te das cuenta Sobre lo que estás parado? ¿Te das cuenta De lo que estás pisando? Oye Pero esta es una pregunta Maravillosa ¿Por qué habla El espacio Para la reflexión? Invita Al niño O a la niña O al adulto A mirar Donde está A mirarse A sí mismo Y para hacer eso Tiene que soltar Su certidumbre Su saber O su creer saber De que sabe Donde está Y esta es una cosa Que no sucede A los seres humanos Crecemos Crecemos En este espacio Actualmente Yo quisiera Que Pensasen Íntimamente Si se acuerdan La primera vez Que la mamá Les dijo Hijo mío ¿Te das cuenta De lo que estás haciendo? O ustedes Como papá O mamá Les preguntaron A sus hijos ¿Sabes dónde estás parado? ¿Miraste dónde estás parado? Y esta reunión Es una reunión De mirar Donde estamos parados De modo que No estoy Hablando De una cosa Que no tenga que ver Con nosotros En realidad Voy a decir Cosas que tienen Que ver con nosotros No espero Decirles nada nuevo Pero los estoy Invitando A reflexionar En algún momento En la historia De nuestro linaje Homo Tiene que haber Aparecido El sapiens El sapiens Tiene que ver Con En mi opinión Con el lenguaje Con lo que podemos Llamar El saber Y para que eso Ocurra Tiene que haberse dado Una cierta configuración En el vivir Una unidad De organismo Nicho Que hace posible Que ocurra El lenguaje Pero que es el lenguaje Hablamos del lenguaje Como un sistema De comunicación De simbolización De De pasarnos Conceptos Pero si miramos Nuestro vivir cotidiano Y si miramos Lo que pasa Con nuestros hijos Pequeños Vemos que no es eso Cuando la mamá Está preparando La mamadera Para Su bebé Y le está diciendo Ya te traigo la mamadera No le dice Hijo mío Hija mía Espera un momentito Déjame explicarte Lo que es la mamadera La mamadera Es una botella Ahora Una botella Es un contenedor Alargado Con un cierre pequeño Al cual se le puede agregar Una tapita especial Con unos agujeritos Bandita Con que tú puedes chupar Y uno pone La leche en su interior Uno no hace eso Hace algo Una conducta Pasa algo Y el bebé aprende Que cuando dicen Un cierto sonido Mamadera Puede tirar su bracito Y va a recibir Esto que es Aquello Donde va a chupar Algo Que es rico El lenguaje Tiene que ver Con las coordinaciones De nuestro convivir Pero no meramente Las coordinaciones Sino que la Recursión Sobre las coordinaciones Eso es hacer lenguajear Coordinaciones De coordinaciones De sentires Emociones Y haceres En cualquier idioma Porque esa es la naturaleza Del fenómeno Del lenguaje Pero es coordinaciones De haceres Y en la medida Que en la historia El vivir cotidiano Se va enriqueciendo Va creciendo La naturaleza Las coordinaciones De haceres Pero para que eso comience Tiene que haber Un espacio De cercanía Duradera Donde Se esté Lo suficiente Juntos Como para que La convivencia Se transforme En un ámbito De coordinaciones De coordinaciones De coordinaciones De sentires De emociones Y de haceres El lenguaje No surge solo Si la mamá El papá Si el entorno No está Suficientemente Junto con el bebé El bebé No crece En el lenguaje Bueno Ese espacio Lo llamamos La familia Así que tiene que haber Ocurrido en algún momento Una familia ancestral En la cual se da Ese espacio De cercanía Duradera En el cual Los quehaceres Del convivir Con la riqueza Que deben haber tenido En algún momento Que yo pienso Que esto tiene Que haber ocurrido Alrededor de unos Tres millones Atrás De años atrás El convivir Tenía suficiente Permanencia Suficiente cercanía Como para que surgiese Este convivir En coordinaciones De los sentidos Y los haceres En la convivencia Que fue Conservándose En el aprendizaje De los niños De una generación A otra Y nosotros Somos el presente De esa historia Pero esta historia Nos muestra Que si los adultos Hacemos el presente Los niños Hacen la historia Porque Conservan su vivir A su vez En su crecimiento En su convivencia Y sus hijos E hijas Van a vivir así Así que los niños Los jóvenes Llevan la historia Porque se transforman Con los adultos Mayores Con quienes Conviven Nosotros somos El futuro De la humanidad Si queremos Hablar así Nosotros ahora Lo que hacemos ahora Es lo que nuestros hijos Y jóvenes Aprenderán O rechazarán Según les guste O no guste Lo que hacemos Y a su vez Van a generar Un vivir En su familia En el entorno En la comunidad Que tenga que ver Con eso Pero la emoción Que hace posible Eso Es el amar No Por favor Nosotros Tenemos muchos prejuicios Sobre la palabra Amar y amor Pero si atendemos Como usamos La palabra Amar Querer Amor Vamos a darnos cuenta Que es algo Absolutamente Simple Si una persona Va por la calle Y tiene alguna dificultad Ahí en la vereda Y otra persona Viene desde el otro lado Y se detiene Y la deja pasar ¿Qué hace esta Que venía con dificultad A la cual se le dejó pasar? ¿Qué hace? Da las gracias Gracias ¿Y qué agradece? El haber sido vista El haber tenido presencia ¿A través de qué? A través de la conducta De la persona Que la deja pasar Eso es el amar Al conducirse De manera tal Que el otro Surge En su legitimidad Con uno Tiene que disculparse Por estar ahí Y eso Es lo que aglutina A la familia Ese placer De estar juntos Viéndose Colaborando En un espacio De convivencia Que dura En tanto Hay Deseo De convivencia Y eso Tiene que ver También Con la historia Con la expansión De la sexualidad De la hembra Y hace que El sexo Haya sido central En la constitución De la familia ancestral Y nosotros Somos ahora El presente De esa historia Pero En algún momento En este proceso Histórico Tiene que haber surgido El preguntar ¿Cómo? ¿Cómo pasa? ¿Dónde está? Y El explicar ¿Dónde está Tal cosa? Fulano Fulana Lo tomó Y uno propone Una explicación Un proceso Que da cuenta Del hecho De que ahora No esté Aquello que estoy buscando Y en este proceso Histórico Surge El explicar Pensemos Tres millones De años atrás Esto va pasando Inventamos Inventamos Explicaciones Y disfrutamos Inventando Explicaciones Y ahora Queremos Explicarlo Todo Y queremos Explicar Todo Todo lo que Nos interesa Todo lo que Nos sorprende Todo lo que Nos parece Nuevo Y disfrutamos Explicando Este congreso Este congreso Ha sido Un congreso De explicaciones De proponer Historias Procesos Que si ocurriesen O hubiesen ocurrido Entonces estaría pasando Lo que está pasando Y esto que estoy haciendo Yo proponiendo También es una historia Sobre nuestro origen Que sería una explicación De cómo estamos viviendo Ahora Este presente Una inventa Un pasado Para explicar El presente Pero además Los seres humanos Somos adictivos Si Es cierto Somos adictivos Nos gusta Conservar Lo que nos da placer Si usted Le pregunta A una persona Adicta Cómo es Por qué Por qué se quedó En la adicción Va a decir Porque era rico Había placer En eso Y uno no sale De la adicción A menos que reflexione ¿Y a qué somos adictivos? A cualquier cosa Por favor Yo no estoy haciendo Una acusación No estoy diciendo Que esto es terrible Si esto tiene que ver Con el aprender Tiene que ver Con la naturaleza De nuestra plasticidad En el convivir Y en este proceso Hacemos historias Perdón Teorías Las teorías Fíjense que para vivir No necesitamos teorías La mariposa No necesita Ninguna teoría Para vivir La bacteria No necesita Ninguna teoría Para vivir El elefante No necesita Ninguna teoría Para vivir Y nosotros Hacemos teorías Y cuando Aceptamos Queremos Nos gusta Una teoría Entonces Nuestro vivir Cambia Y se mete En el camino De la teoría Y eso No sabemos Pasará De una manera U otra Según la naturaleza De la teoría Pero Además Los seres humanos No somos seres racionales Somos como todos Los seres vivos Fundamentalmente Emocionales Es decir Nos movemos En los sentires De los que nos da placer Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Lo que evitamos Y lo que buscamos Todos los seres vivos Se mueven En un camino Que surge Momento a momento En la satisfacción En el que ocurra Aquellas cosas que Son para él O ella Satisfactorias En la realización De su vivir Desde la bacteria Si ustedes ponen Una bacteria A dos soluciones Con Entre comillas Nutrientes Para ella Algunas se irán A una Y otras a la otra Decimos Van a escoger Porque tienen Distintas características En su sensorialidad Bueno Los seres vivos Humanos Inventamos teorías Que son Constructos Lógicos Y es allí Donde aparece La racionalidad Ya me pasé Todo el tiempo Ya debería parar Voy a parar Enseguida Porque como es Una invitación A la reflexión En realidad Esta presentación La están haciendo Ustedes Si lo están pasando Bien Está siendo buena Pero si no lo están Pasando bien Están aburridos Entonces están Perdiendo el tiempo Pero voy a terminar Fíjense ustedes Que Tenemos teorías Para justificar Una cosa u otra Por ejemplo Todas las discriminaciones Se fundan en teorías Que niegan el amar Que separan Bueno y malo Lo malo es lo no deseable Lo bueno es lo deseable Pero en el espacio humano Obsérvenlo bien Toda discriminación Se sustenta En una teoría Que justifica La negación De otro O de otra La negación De la amar Pero la amar No requiere teoría El ver al otro El que nos importe A otro Requiere teoría Aquí no se habló En ningún momento De que teoría sustenta El que nos ocupe El futuro De la humanidad Nos ocupa Porque nos importa Porque nos importan Los otros seres humanos O no nos importa Y entonces Ni siquiera Nos preocupamos Del futuro Nos importan Los otros seres vivos Y nos preocupamos De la ecología ¿Por qué? Porque algo Nos importa Y construimos un constructo Racional A partir de ciertas Premisas fundamentales Que constituyen Aquello Que vamos a conservar En el desarrollo De nuestro pensar lógico Si Estamos inmersos En un presente En el cual Nos encontramos Con que no nos gusta El presente Que vivimos Y nos preguntamos ¿Cómo vivir Nuestro presente? De modo que Lo que vaya resultando En el cambio continuo De nuestro vivir Nos guste Nos parezca deseable Porque La historia Mirenlo bien Todo sistema Racional Se funda En premisas Fundamentales Que no son Racionales Premisas Fundamentales Aceptadas A priori Un formalismo Matemático ¿En qué se funda? En ciertas Coherencias Que yo acepto Como elementos Primarios Para mi Constructo Lógico Entonces Nuestras preferencias Nuestros gustos Son los fundamentales Lo que guía La historia Son los gustos Los deseos Las preferencias Los miedos Los rechazos Lo que uno Quiere conservar Por favor Esto no es una arenga Estoy destacando Y yo me apasiono Soy latino Así que me apasiono ¿Qué queremos conservar? Evidentemente Hay algo Que queremos Conservar Todas las cosas Que hemos escuchado Que tienen que ver Con el futuro Tienen que ver Con lo que queremos Conservar Y ese es nuestro Gran tema ¿Cuáles son Nuestros deseos? ¿Cómo generar Un espacio Coherente De deseos? ¿Y cómo hacerlo De una manera Que no sea Una teoría Que se transforme En una cárcel Porque la volvemos Impositiva? ¿Cómo hacerlo De manera Que no seamos Evangelistas? Porque no Llevamos La buena nueva Si no Que lo que queremos Es invitarlo A que tengamos Alguna coherencia En nuestros deseos Y en nuestros propósitos Que nos lleven A preferir Por ejemplo A una Una producción De alimento Con Como un nicho Ecológico Con diversidad De plantas Que permite La conservación De la tierra Y de la diversidad Biológica A otro Que nos lleva Al desastre Por el monocultivo Y el tratamiento De la tierra Y los insecticidas La diferencia Es del deseo No la razón Si yo no acepto Las permisas Fundamentales En las cuales Se funda La teoría O se funda La argumentación Racional Que se me propone Esa argumentación Racional No me hace sentido Y todos sabemos Que nos encontramos Con discrepancias Y discusiones En las cuales Nunca nos ponemos De acuerdo A menos que Nos preguntemos Por las permisas Fundamentales De donde cada uno Desarrolla Su Argumento Racional Porque lo central En nuestro vivir Son las emociones Son los deseos La racionalidad Es un instrumento Que usamos Para Ver más En un espacio De coherencias O Para convencer A otro De que acepte Lo que decimos Sin darnos cuenta Que va a depender De que tenga Deseos coherentes Y que lo central Es eso De modo que Yo quería Terminar con esto El futuro De la humanidad Somos nosotros Es el presente Que vivimos El presente Que vivamos Dependerá De lo que queremos Conservar De nuestros deseos Pero es bueno Estar conscientes Que depende De los deseos Y no de la razón Porque con la razón No vamos a convencer A nadie De lo fundamental De lo ecológico Tiene que entender Y el entender Tiene que abrir Tiene que ver Con el abrir la mirada Que ve más allá Y permite cambiar Los deseos En un espacio De convivencia Deseable Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias